De cara a la próxima 14a sesión del examen periódico universal Mecanismo de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en octubre próximo en Ginebra, Suiza, las organizaciones civiles X, Justicia para las Mujeres, el Observatorio Nacional del Feminicidio y el Grupo de Información en Reproducción Elegida denunciarán al Estado mexicano sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres. La organización X, Justicia para las Mujeres, acusará al Estado mexicano por no garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas o inculpadas, ya que los jueces negan la justicia a las mujeres porque continúan juzgando con estereotipos, desconocen las leyes contra la violencia de género y las instituciones especializadas en investigar los delitos son inoperantes. La intención es que en el marco del próximo examen periódico universal se exponga ante la comunidad internacional la realidad que padecen miles de mujeres, por lo que México deberá responder las acusaciones del observatorio, que en primer término asegura que de enero de 2011 a junio de 2012 se registraron 3.976 desapariciones de mujeres en 15 estados del país. Los datos recopilados por la agrupación indican que el 54% de las desapariciones se concentran en Chihuahua y el Estado de México y que en 51% de los casos las mujeres tenían entre 11 y 20 años de edad. Otro tema que para el observatorio debe ser objeto de escrutinio internacional son los asesinatos de mujeres por razones de género o la de violencia que de 2007 a junio de 2012 dejó 4.112 víctimas en tres estados del país. Por su parte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida elaboró un reporte en el que expone que las mexicanas no acceden a anticonceptivos ni a la interrupción del embarazo y advierte que son criminalizadas en caso de tener un aborto así sea inesperado. Por tanto, esperan que en octubre próximo los estados den relevancia al tema. El informe Misión e Indiferencia, también elaborado por JIRE, asienta que después de 2007, un total de 17 estados aprobaron reformas constitucionales para proteger la vida desde la concepción-fecundación. Tras esas modificaciones, entre 2009 y 2011, 679 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto. JIRE pretende evidenciar la criminalización del aborto y hacer evidente la necesidad de que México reorganice su legislación penal para evitar más mujeres presas por aborto.